hola gente como están bienvenidos aquí les muestro el último vídeo de hoy día bueno chicos gracias a todos que estuvieron presentes en el directo de hoy de plantas de estos zombies estoy muy gracioso de verla con ustedes y me disculpen muchachos bueno del directo de hoy y gracias por el acompañamiento y por su apoyo de ustedes en amigos aquí lo demuestro un nuevo vídeo bueno es último vídeo de hoy día chicos me voy a descansar y bueno hoy día se acaba el evento de como de big hero 6 se acaba el evento de big hero 6 y bueno ya bueno el vídeo anterior de disney magic in 2 de bloqueado agua sabi desbloqueado a giro a jones lemon ahí está desbloqueado ya estamos desbloqueados bueno bueno falta va en vez más no me iba no sé se demora un montón es poco complicado para pasar chicos este es mi último vídeo de hoy día en los más de un nuevo vídeo él se acaba el evento de big hero 6 se acaba el adiós bueno no es el adiós bueno bueno aquí está ya ya les prometí ya ellos y yo sí cumplo chicos yo sin cumplo chicos es de verdad y lo voy a mostrar un pequeño gameplay de disney magic in 2 ahí está está el tal gogo hay está giro baymax de wasabi honey lemon fred bueno esos 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 héroes bueno yo lo tenía bueno sólo tengo sólo tres héroes no más honey lemon giro y wasabi bueno chicos aquí está quedan 9 horas con 50 minutos 9 horas 50 minutos para terminar el evento se acaba el evento sí o sí o sí bueno se acaba el evento del de vigilo 6 a ver vamos a ver a ver vamos a ver que quien man que no va a dar a ver vamos perfecto perfecto ficha de visor de de juego perfecto perfecto vamos a dónde está giro ahí están los dos estaban muy ocupados ahí está ahora los dos bueno giro ahí está wasabi estos son bots muchachos son bots ahí está giro ahí está giro wasabi honey lemon honey lemon honey lemon no sé mano mmm dónde está el robot bueno el robot ya no aparece nada el robot acá está yo no pero vamos a ver vamos a ver vamos a ver últimas horas para terminar el evento de vigilo 6 a ver un ratito muchachos pero verdad bueno chicos a ver un ratito bien bueno chicos ya estamos con el sonido por ahí bueno ya le bajé el volumen de la música eh por el derecho de autor bueno ya ya tú sabes cómo es la música de copyright eh ya le quité las músicas eh la música de waldite está bueno está muy bueno la música no sabía que tiene derecho de autor y bueno mis disculpas al juego nomás y vamos a seguir jaja vamos a seguir jugando desde la imagen kingdoms es el mejor juego que he visto mmm bueno depende de ustedes que acá acá hay dos vamos a ver ahí está gira y wasabi está derretando a los robots bots son bots muchachos son robots así que están derrotando, bueno si ustedes pueden ver a Hiro, ahi y también a Wasabi, a los dos estamos venciendo a los robots ahora faltan, bueno ahora, por mientras, vamos a ver la carroza uy, caray ahora si, ahora la carroza bueno, Honey Lemon ya esta lista, a ver que nos da nada, nada, bueno Mickey Mouse da una tela de de la patita Daisy, de la princesa Goofy que nos da ah, del bueno Goofy nos da uno de unas partes del requisito de la mujer en lastigirl, de los increíbles la pata Daisy bueno Woody bueno Woody ya esta bueno, Woody ya esta nivelado nivel 10 ya esta nivel 10 Woody dice, estoy de acuerdo señor la próxima vez que tenga permiso para salir a divertirme contactare con usted bueno plaza en peligro recompensa 15 de estrellas y 100 de magia es hora de volver a mi puesto bueno ok vamos a comenzar ahí esta bueno bien bien y vamos a sacar todo eso ay ahora si cuando tanto vuelto nos da marea ah 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 vamos a ver si podemos llegar a avanzar todo eso no creo no creo porque a veces bueno es complicado complicado pasar la historia de vigilo 6 bueno escuché bien bueno si no conocen vigilo vigilo 6 es bueno es una es un con propaganda que no no es propaganda es una animación por walt disney creo y está pasando por disney channel disney channel no por bueno algunos canales disney channel o disney ext y también está que le pasan y la voz de honeylemon en español latino es la voz del rapunzel manos este escucharon la voz de johnny lennon bueno no es parecida de la voz del rapunzel de regados de dana paola creo no sé si era sella o no perdón chicos de esto un poquito de la tos bueno son las 3 de la mañana con 6 y con 16 minutos perfecto bueno vamos a ver vamos a ver vamos a abrir cofres cofres vamos 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 por bronce vamos con cofre de bronce bueno no sé no sabemos si no sabemos no sabe hasta goofy está giro bueno me no maten ahí también la con menos mal he comprado la carroza sino bueno a ver vamos a vamos a darle la felicidad a los niños vamos a ver por si acaso si quiere dice disney world ok no ok vamos a mickey mouse y por qué están parados por qué están parados miren están parados a ver qué hay ah está avanzando uno está avanzando dos pues bueno me ha asustado este juego a las 3 de la mañana pareció como fuera un bug bueno son las 3 de la mañana con 18 minutos aquí les mostré un nuevo vídeo de 10 de magique indones de magique indones de el último el último vídeo bueno es cuando es último vídeo de hoy día de chicos de 10 de magique indones y bueno hoy día no muchos no se olviden el el directo del planta besos zombies en la siguiente parte la parte 2 vamos a poner bueno 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 ok 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 chicos tengo buena noticia bueno tengo noticia pero ustedes ya podemos bueno no sé qué haremos pero a ver pero no está por un ratito genial pero la verdad está hambriento a ver un ratito ahorita chicos es que hay las seis horas cuatro horas y poner por fin a ver chicos por fin le vamos a dar la bienvenida a ver pt no por fin le vamos a dar bienvenida ross bueno de monster hill de monster monster y no olvida tu papeleo anoche bueno no sé cómo dice del papeleo bueno del problema de wazowski ahí está ahí está el ross bueno aquí le vamos a dar la bienvenida en tres dos uno le vamos a dar la bienvenida ahí está y falta ocho horas para dar la bienvenida a ross 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 bienvenida el list de magi kingdom bueno ahí está me queda tres mil quinientos setenta y ocho menos de como 30 de magia chicos hasta aquí no más bueno bueno espero que hayan divertido mucho el juego no se olvide dejarse su like que es comentar qué opinan en el juego qué opinan a comentar qué opinan en el vídeo bueno qué opinan del vídeo muchachos está muy bien o no bueno chicos hasta aquí no más muchísimas gracias a todos en el lo diré en el mi directo de planta versus hombre que le dije y ya pero ya cumplí ya le hice los intros de mi amigo marco mosquera ya le hice un intro para mi amigo el win blog camacho también hice un vídeo tutorial como descargar planta versus zombies que me ha pedido de mi amigo michael 23 y bueno perdón 723 y el último vídeo que le dije bueno ahí le dije voy va a ser el último vídeo de disney magic y windows de de cuando se acaba el evento de vigilo 6 bueno tengo tres héroes de vigilo 61 wasabi giro y jonen lemon jonen lemon ya está subido nivel nivel 6 que no perdón 6 whatsabi estoy nivel 2 giro estoy nivel 5 que no 5 y ese 5 menos en si no lo miento chicos acá está a ver ahí está ahí está ahí está giro nivel 5 ahí está que ahí está no estoy mintiendo ahí está el nivel 5 honey lemon honey lemon nivel 6 bueno que se la hermana de rapunzel jajaja 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 ee cuando van si se parece tanto a rapunsel no sabía que rapunsel tiene su hermanita gemela jajaja 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 rapunsel hay enredados muchachos rapunsel enredados Wasabi No sabía No sabía Wasabi Wasabi nivel 2 Vale, ok, nivel 2 Falta, no sé Para la próxima Fred Por culpa del Evento de la Frozen No sé Bueno, la legendaria de Frozen Yo quería darle la bienvenida A Gogo Me llora Bueno, no sé qué decir Bueno Bueno chicos Hasta acá nomás el video De hoy, ahí está Estoy dando la bienvenida A Ross No es arroz Es Ross, ok No Rose Es Ross, así se llama Ross, ok Eh Hasta acá nomás el video Gracias por todo Muchas bendiciones Y nos vemos Más tardecito El directo De los Plantas vs Zombies Se me cuiden mucho Y que tengan un buen Fin de semana Saludos a todos Fuerte abrazo Y Y nos vemos Y nos vemos el próximo video O próximo video O directo Ah, y también Dejarse También Dejen sus likes Comentar Si tienen Comenten Debajo Debajo De video Comenten Y también Compartir el video Chicos Compartir el video Y Nos vemos En directo De Plantas vs Zombies Capítulo 2 Livel 5 Bueno Livel 6 Adiós 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 Adiós